La justicia dispuso la formalización de la investigación contra el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman, por la detonación de una bomba de humo en la sede del organismo. El juez Huberto Álvarez dispuso como medida cautelar la fijación de domicilio por 60 días, pero rechazó el cierre de fronteras pedido por la Fiscalía. En este marco, la fiscal del caso adjunta de Gabriela Fossati dijo que la figura del atentado está confirmada y que este juicio puede marcar un antes y un después en relación a los límites al derecho de manifestarse. La defensa de Kramerman anunció que apelará a la decisión al tiempo que el PITCNT y la FOSO rechazaron la imputación. Desde la central sindical se afirmó que se trata de una judicialización de la protesta social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información a esta hora con 15 grados aquí en Montevideo. En una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y vientos soplando del noreste, rotando al suroeste entre 15 a 40 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden llegar a los 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 16 grados. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, en Nápoles, entre Tomás Higgs y Severino Pose, hay un corte por trabajos de UTE. En Burucuyá, entre Goes y Cufré, hasta las 5 de la tarde están haciendo trabajos de hormigonado. Y en Juan Polié, entre Chana y Guanaste, a las 3 de la tarde hay obras de saneamiento. Conocemos otros títulos que están en desarrollo a esta hora. La mesa representativa del PIT-CNT votará este jueves el texto final de la papeleta que se usará para juntar firmas para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. Los impulsores de la iniciativa insisten que una eventual eliminación de la ZAFAP será beneficiosa para la mayoría de la población. La irrupción del fentanilo, una droga sintética derivada del opio de fuerte efecto adictivo, genera preocupación en varios países de la región. El presidente de Bolivia confirmó que habló del tema con varios de sus colegas, incluido el mandatario uruguayo. La Cámara de Comercios y Servicios constató una caída del 9% en las ventas de las microempresas relacionada con el éxodo de uruguayos hacia Argentina. Según el presidente de la gremial, el impacto negativo dejó de ser un problema del litoral y comienza a sentirse en todo el país. Unos 900 expresos y expresas políticas presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra tres incisos de la ley 18.033 que establece la incompatibilidad entre las pensiones reparatorias a presos políticos y el cobro de otras prestaciones otorgadas por el BPS. Como decíamos en la portada, la justicia dispuso la formalización del presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, Federico Kramerman, por un delito de atentado especialmente agravado por la detonación de una bomba de humo en el edificio central de OSE el pasado 13 de junio. La fiscal interina Fabiana Corvo argumentó que esta empuja el derecho a la huelga con el derecho a ejercer la función pública. El bien jurídico protegido en el delito de atentado es el libre ejercicio de la función pública de un agente del Estado. Entonces, cuando hay puja de derechos, hay que ver cuál derecho prima sin perjuicio de que además configura el delito previsto en el artículo 171 porque las violencias ejercidas, en este caso él la admitió haber encendido la bomba de humo dentro de un organismo público. Entendemos que es un acto violento y no requiere que se haya interrumpido el acto como ha manifestado el doctor Faúndez en los medios de comunicación sino que es un delito de peligro, basta con el hecho de haber pretendido hacerlo. La fiscal aseguró que este es un caso emblemático porque cuando la huelga deja de ser pacífica y se torna violenta, puede configurar delito. Este caso también es interesante desde el punto de vista jurídico y técnico porque puede marcar un antes y un después hasta dónde puede ir el derecho a manifestarse. El juez Huberto Álvarez dispuso como medida cautelar la fijación de domicilio por 60 días pero rechazó el pedido de la Fiscalía de disponer el cierre de fronteras. Y el abogado defensor Juan Faúndez apeló a la imputación del presidente de FOS. El jurista entiende que hay elementos para demostrar que no hubo delito y que el proceso es producto de un caso armado por el cual se penaliza la protesta sindical. El abogado tiene un plazo de seis días para presentar los argumentos de esta apelación. Usar la herramienta penal para una actividad sindical que no está discutida ni protocolizada es la penalización de la protesta sindical o de la federación, como quiera decírsele. ¿Y la fiscalía se presta eso? Claro. Sí, por supuesto. Porque llevó adelante esto. Con el título que se nos dio a nosotros de que consideraba que esto lo tenía que decidir un juez penal. O sea, penalizó la situación. Según el abogado, el directorio de OCE presentó la denuncia pasado un mes de la protesta y crítico que primero aparecieron las imágenes de las cámaras de seguridad en un informe de televisión. Esa fue la estrategia para darle color al humo y que esto generara una sensación térmica en la población de que estaban incendiando los entes públicos. Y finalizada la audiencia, el dirigente de FOSE, Carlos Larroza, dijo a MBD Noticias que si bien era esperable este desenlace, la situación se asume como parte de la lucha gremial. Estamos acá por darle batalla al proyecto Neptuno, que es nefasto para el país y para toda la población del área metropolitana y del interior también. La lucha va a seguir con el compañero formalizado, pero el sindicato siempre va a estar atrás. ¿Hay una persecución hacia el sindicato de OCE? Y bueno, la realidad habla por sí sola. Hay una persecución mediática de algunos programas de televisión que nos han dedicado tres programas enteros a nuestra organización. Y bueno, parece que el directorio de OCE se prestó para este circo y bueno, será su responsabilidad también cuando termine el proceso. Van a tener que asumir que esto fue un error. En tanto, el presidente de FOSE, Federico Kramerman, habló a las afueras de la sede judicial y le explicó lo ocurrido a los presentes. En ese marco afirmó que seguirá luchando para defender el agua. Nosotros vamos a seguir, tenemos que defender que ese día no movilizamos porque se estaba haciendo, y se lo dijimos al juez, el mayor negocio en la historia de la OCE, el mayor negocio que va a hacer este gobierno, con el dinero de todos los uruguayos, dándoselo a una empresa, a sus amigos del consorcio privado. Así que bueno, vamos a tener que seguir luchando para defender el agua. ¡Vamos arriba! Nos vamos a la sede del PITCNT porque hay una mesa representativa ampliada y este tema está allí, justamente en el análisis, y está nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía, Luca, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rocina. Como tú lo decís, acaba de terminar la sesión de la Mesa Nacional Representativa, la representativa ampliada del PITCNT, y trató el tema de la judicialización de la protesta. Así fue anunciado en un comunicado que el PITCNT sacó hace nada más que unos minutos y habla de una persecución de parte de la Fiscalía General de la Nación, de la protesta y de la Federación de Funcionarios de OCE concretamente. Además, se ha acordado en esta Mesa Nacional Representativa una movilización para denunciar esto, que será fijada en los próximos días y será dentro del mes de septiembre en apoyo a las protestas, en apoyo a la Federación de OCE, de funcionarios de OCE, y en contra de la judicialización de la protesta. Además, en unos minutos nada más, el Secretario Ejecutivo en pleno del PITCNT va a realizar una conferencia de prensa, de hecho ya se están acomodando aquí en la sala que lleva el nombre de Mario Benedetti e Idea Vilariño para esta conferencia donde el Secretariado dará a conocer la votación sobre la papeleta contra la reforma de la previsión social, de la seguridad social, este referéndum que el PITCNT juntará firmas y que presentará en los próximos días. De esto vamos a estar informando en unos minutos. Se dio la votación después de una discusión ardua que tuvo la Mesa Representativa Nacional y de la cual se informará ahora en minutos nada más. Sí, vamos a volver allí a la sede cuando tú lo dispongas. Luca, entre tanto, les contamos que Rodolfo Saldain, el expresidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, dijo que espera que el PITCNT recapacite sobre su propuesta de plebiscitar la reforma porque es una barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza. Para Saldain la propuesta está hecha con una gran impericia y gran nivel de improvisación, dijo. Vamos a esperar a ver cuál es el texto que termine aprobando el PITCNT. Creo que todavía están en condiciones de recapacitar y eventualmente tal vez hay que tomar el mejor camino, que es el de la mayoría, de no ir por ese camino del plebiscitar. ¿No pedir hablar con ellos, con el PITCNT, por ejemplo? No lo tengo previsto. ¿Qué importo tiene establecer una edad de retiro de la Constitución? ¿Cuánto puede dañar lo que es la sostenibilidad de sistemas de acuerdo a la evaluación que está haciendo? Es una barbaridad eso, de verdad, no tiene pies ni cabeza. Incluso, no es solo que afecte la reforma aprobada, sino que inviabiliza caja bancaria, la reforma de caja de profesional. Es lo que se está hecho con una gran impericia y con un gran nivel de improvisación, ¿verdad? Dese cuenta que cuando se aprobó esta moción, que hoy están tratando de darle a una redacción, lo hicieron por error. Pensaron que no había quedado aprobada, porque no habían entendido cómo era el régimen de mayoría de su propio estatuto. Hasta ahí llega el grado de improvisación. Los presidentes suramericanos, incluido el uruguayo Luis Lacalle Pau, están preocupados por el ingreso del fentanilo, droga sintética derivada del opio, y que en Estados Unidos se está matando a 200 personas por día y empieza a convertirse en un problema también en parte de Europa. Es hasta 100 veces más potente que la morfina en solo dos gramos puede matar a una persona. Las imágenes de personas adictas al fentanilo deambulando por ciudades de Estados Unidos como Filadelfia están causando conmoción global. Es un fenómeno que explotó en los últimos cinco años y por eso preocupa cualquier indicio de expansión a otras regiones. Llamada droga zombie por cómo afecta la movilidad de los consumidores, entre junio de 2021 y junio de 2022, mató a unas 70.000 personas solo en Estados Unidos, estimándose que actualmente son más de 200 los fallecidos diarios. En este contexto, el 31 de agosto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dio a conocer conversaciones que mantuvo con colegas para articular el combate al crimen organizado, mencionando especialmente al narcotráfico y el fentanilo. Con el presidente Mitocayo Luis Lacalle de Uruguay también conversamos al respecto. Hay claramente una coincidencia de criterios que tenemos que aunar esfuerzos entre todos los países. Al día siguiente de este anuncio, varios hechos avalaron la preocupación. Por ejemplo, en Venezuela se informó de la primera incautación de esta droga. En Ecuador se encendió una alerta por presencia de fentanilo. Colombia confirmó las primeras intoxicaciones. Chile monitorea la situación desde junio y Argentina y Brasil tienen registros de circulación. En tanto, en México las incautaciones se repiten desde hace años. Este fin de semana se produjo la más grande, 2,6 millones de pastillas. En unos minutos vamos a ampliar sobre este tema, pero nos está convocando Luca Veloz desde el PIT-CNT. Adelante, Luca. Exactamente, está comenzando esta mesa representativa nacional ampliada y la conferencia de prensa sobre los temas que se trataron en la jornada de hoy. En primer lugar, comentar que por unanimidad la mesa representativa ha encomendado al secretariado ejecutivo del PIT-CNT a que organice una manifestación pacífica en el transcurso del mes de septiembre contra la judicialización de las acciones sindicales, en solidaridad con nuestros compañeros de FOSSE, contra el proyecto Neptuno, cuestión que en las próximas reuniones del secretariado se le va a estar dando forma. En segundo lugar, comentar que surge de esta mesa representativa una exhortación a que masivamente las filiales del movimiento sindical y de todo el campo popular participen en la jornada del Congreso del Pueblo que tendrá lugar el domingo 10 entre las 11 y las 14 horas en el Teatro El Galpón, una entidad señera de nuestra cultura y en donde se estarán expresando los trabajos de los distintos equipos, comisiones que vienen elaborando en el marco del Congreso del Pueblo a los efectos de generar la condición de un programa avanzado construido desde el pie por las más amplias organizaciones del campo popular que no implica esta actividad del domingo 10 una síntesis final, sino una puesta a punto y a su vez un relanzamiento de un proceso que sin duda va a seguir funcionando, digamos, con el conjunto de las organizaciones que son parte del mismo. Y por último, comentar que la mesa representativa nacional ampliada de nuestro PICNT ha acordado el contenido de la papeleta que vamos a estar impulsando en el mecanismo de democracia directa que ha definido nuestra anterior mesa representativa del 10 de agosto, dando forma jurídica, atendiendo a los requerimientos técnicos de las cuestiones vinculadas a la seguridad social, pero también atendiendo a los criterios técnicos de una enmienda constitucional y en donde efectivamente se garantiza con esta papeleta la edad de jubilarse a los 60 años, que la jubilación mínima va a estar vinculada al salario mínimo nacional y la eliminación del ahorro individual de la SAFAP y del lucro dentro de lo que es un sistema de seguridad social que debe quedar asociado a la redistribución de la riqueza y a los beneficios y prestaciones para los sectores más desposeídos, más vulnerables de nuestra sociedad. Obviamente, esto ha sido público y notorio, como es natural en cualquier organización democrática, se han expresado distintas opiniones, pero en el día de hoy, por 44 votos a favor, se aprueba la papeleta y yo creo que desde la perspectiva del campo popular, con todas las cuestiones del modelo de la desigualdad, el ajuste contra los ingresos de las grandes mayorías del pueblo trabajador, esta mesa representativa nacional ampliada alienta vientos de esperanza, de solidaridad, de organización, de unidad, de colectivo y de lucha y creo que de aquí naturalmente surge una orientación que va a apelar a nuestro pueblo para que firme, las firmas deberán ser entregadas en abril del año próximo y luego de que lleguemos a las firmas, que naturalmente vamos a llegar, de que nuestro pueblo ponga una papeleta que defiende nuestros derechos en materia de la seguridad social. Bien, estamos viendo entonces allí a Marcelo Abdala en la sede del PIT-CNT hablando de esta papeleta de la reforma que impulsa la central obrera contra la reforma justamente de la seguridad social propuesta por el Ejecutivo. Vamos a ir ahora a recibir a nuestro segundo periodista, Federico Yurkovich. Buen mediodía. Federico, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. ¿Qué tal, Rosina? Mientras sigo escuchando las declaraciones de Marcelo Abdala en el PIT-CNT, les cuento que estoy aquí en el piso 10 de Torre Ejecutiva. Vamos a retomar el tema vinculado al fentanilo que planteábamos en un informe. Ustedes saben, esta droga derivada del opioide que en los últimos 5 años está haciendo estragos en Estados Unidos, matando a un promedio de 200 personas por día por su alta toxicidad y la corta duración en la que se deteriora el cuerpo. También repasábamos algunas noticias de cómo este tema está empezando a ser una preocupación por parte de los presidentes de la región, pero a raíz de hechos puntuales que comenzaron a pasar. Hace unos días hablaba con Héctor Suárez, que es el encargado del Observatorio de Drogas del Uruguay, de aquí de la Junta Nacional de Drogas, y me decía, acá no hay alarma, sí hay alerta, y entonces le vamos a empezar preguntando esta entrevista cuál es la diferencia y qué motiva o qué dispara esta alerta sobre el fentanilo. Héctor, muchas gracias. Sí, un gusto. No, sí, hay que diferenciar entre lo que es una alarma que dispara otras reacciones, tanto en el público como en los consumidores, y la alerta que es decir, bueno, tenemos que estar atentos ante la posible aparición de esta sustancia en el mercado de Uruguay. Lo que nosotros siempre tratamos de ser cautos en describir los efectos, de cómo actúa sobre el cuerpo, es decir, todas aquellas cosas que también puedan ser motivantes para un consumo. Entonces hay que ser muy cautos cuando nosotros manejamos esto y preferimos hacerles un seguimiento a través del sistema alerta temprana, que es a nivel de las instituciones y de los socios activos del sistema, y no a través de notificaciones públicas que sí las hacemos cuando aparece un caso concreto, como hubo en algún momento con la cocaína adulterada, o en el caso de que una vez en el 2017 aparecían unos sellos con fentanilo. Ahí sí damos la advertencia fundamentalmente para los usuarios. Clarísimo, y habla de las instituciones de salud porque el fentanilo es usado en cirugías altamente riesgosas, cardíacas, por ejemplo, por eso se habla de una derivación de la industria farmacéutica al mercado ilegal, pero en los últimos años ha comenzado una producción ilegal de fentanilo. ¿Cuál es la coordinación a nivel regional por este tema a través del observatorio? Sí, nosotros con el sistema alerta temprana tenemos socios internacionales que nos notifican, entre ellos el 1DC, el SMART, que es un programa específico de opioides y drogas sintéticas, que nos van notificando los movimientos en relación a esta sustancia y a otras, pero a su vez, a nivel interno, nosotros estamos conectados tanto con lo que es la brigada, con las incautaciones, el Instituto Técnico Forense a través de su laboratorio, con el análisis de las sustancias y fundamentalmente con la DISCO, que es la dirección de sustancias controladas del Ministerio de Salud Pública, que hacen sobre todo el control de hospitalario y de farmacias comunitarias de las sustancias controladas, para evitar el desvío que fue el origen de esta sustancia, por ejemplo, en Estados Unidos. Héctor, decía que es fácil por la dimensión de Uruguay detectar o darse cuenta si el fentanilo realmente empieza a circular de una manera anormal. Preguntarte si a raíz de esto que decía el presidente de Bolivia y de contacto con el presidente de la calle POU, ¿ha bajado alguna directiva puntual o se espera algo concreto? No ha bajado porque en el sistema de salud el control es muy bueno, hay un tema de escala también, pero Uruguay tiene una muy buena regulación de este tipo de sustancias de uso médico, con lo cual un desvío sería captado inmediatamente, ni que hablar si se transforma en una epidemia, sería imposible el desvío desde el uso médico. No hay producción nacional, todo es importado, por lo tanto tiene varios controles de sustancias. Lo que sí es inmanejable es el tema de, bueno, ya la producción para uso ilícito y que venga directamente. Y ahí, más allá de las capacitaciones que recibieron los cuerpos que trabajan con las importaciones, tanto la brigada como también la aduana o el correo, para eso hubo una capacitación específica para el manejo de esta sustancia, porque el mero contacto con ella puede generar problemas de salud. Entonces, para eso sí hubo una delegación de la DEA que vino a capacitar a la brigada sobre estos manejos. Héctor, entiendo por tus declaraciones que no, pero te lo pregunto concretamente, ¿se registró algún caso de uso de fentanilo por fuera del sistema de salud? Aún no, no hay ningún uso. Puede haber algún abuso de tramadol por algún desvío mínimo y marginal de la sustancia que fueron incautadas, por ejemplo, en una feria vecinal. Pero no hay a una escala mayor el uso de estas sustancias con uso indebido. Bien, Rosina, nos sumamos entonces a este alerta con información. Un gusto compartirla. Muchas gracias, muy importante. Gracias, Federico. Otros temas. El INAU sancionó a la directora del INISA en representación del Frente Amplio, Andrea Venosa, por presuntas irregularidades cuando se desempeñó en el organismo. Los allegados a Venosa firmaron a MB de Noticias que la jerarca va a recurrir la sanción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en la Justicia Reparatoria y apuntan que la medida tiene un trasfondo político. El directorio del INAU sancionó a Venosa con tres meses de suspensión por la supuesta violación de sus deberes funcionales cuando era titular de la División Jurídica Notarial del INAU entre 2016 y 2020. La sanción refiere al sumario administrativo iniciado en 2021 en relación al hallazgo de un armario con unos 170 expedientes enviados a la dirección de sumarios que no fueron tramitados. De acuerdo a la investigación interna, las responsables de esta situación fueron Venosa y la ex titular del Departamento de Sumarios, hoy jubilada. Durante el proceso, la jerarca Frente Amplista presentó sus descargos donde afirmó que antes de dejar su cargo en INAU, se realizó una inspección que constató que todo estaba correcto. Según sus descargos, la responsabilidad por el atraso fue de la directora de sumarios, a quien pese a esta situación se le otorgó el beneficio jubilatorio. Además, se planteó que un informe de la Dirección Nacional de Servicio Civil indica que el INAU podía realizar el procedimiento, pero no sancionar ya que Venosa es funcionaria de ANCAP. Según los allegados, el directorio de INAU termina sancionando por un tema político sin fundamentos jurídicos a una funcionaria que no pertenece a los cuadros de INAU. Por este motivo, Venosa recurrirá a la sanción ante el TCA y en la justicia reparatoria. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, dijo en la primera edición de Mede Noticias que se constató una caída del 9% en las ventas de las microempresas. El empresario afirmó que si bien las situaciones más complejas ocurren en el litoral, el impacto del éxodo de uruguayos hacia Argentina comenzó a sentirse ahora en todo el país. Donde notamos una caída importante entre el 6 y el 7% de las ventas es en la zona del litoral. Evidentemente, la zona fronteriza con la Argentina está siendo sumamente afectada. Todo lo que tiene que ver con materiales de construcción, con pinturería, ferreterías, lo que tiene que ver con confiterías y restaurantes, eso todavía no ha levantado. Pero está pegando fuerte. Papelería y artículos de oficina ha pegado muy fuerte también. Muy fuerte. Eso ya hace dos trimestres que no viene levantando. Tenemos otros rubros que, por ejemplo, lo que fue un buen trimestre, el primer trimestre para lo que tiene que ver agencias de viaje, donde encontramos que hubo un crecimiento relativamente interesante, ya en este segundo trimestre vemos una caída de un 10%. Hay otros rubros que sí que se han mantenido y han crecido, por ejemplo, alrededor de un 6%. Hubo un crecimiento en algunos. Sí, hoteles. Donde también se ha registrado un leve crecimiento fue en la zona centro del país, presumiblemente por la construcción de la segunda planta de UPM. En otro orden consultado por la intención planteada por el PITCNT de reducir la jornada laboral de 6 horas sin pérdida salarial, Lestido afirmó que es un escenario complicado pero que está abierto al diálogo. Creo que en este momento no están dadas las condiciones. Repito, entiendo que se puede discutir el tema, que hay que discutirlo el tema, pero que en este momento, como está planteada la situación, es muy difícil que yo vaya a una empresa del interior y le diga, che, mirá que ahora vas a pagar 8 horas y van a trabajar 6. Y me decís, ¿cómo hago? Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 15 grados a esta hora en Montevideo y ya nos vamos al Parlamento. Allí también hay movimiento, sigue en proceso el análisis de la rendición de cuentas. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. Adelante, bienvenido. Así es, Rosina. Continúa la intensa actividad de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado analizando esta última rendición de cuentas de la actual administración presidida por la calle POU. Hoy estuvieron presentes los integrantes del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, el INISA. Hablamos con Rezana de Oliveira, la presidenta justamente del directorio de este instituto, que hizo hincapié que en esta rendición de cuentas lo esencial para la institución son algunos cambios en torno a las retribuciones de los funcionarios, pero el principal cambio es el pasaje de algunas potestades y recursos del INAU al INISA. Esto en lo referido a medidas alternativas a la internación de adolescentes. Esto es considerado fundamental por la presidenta del INISA para justamente dar cumplimiento a las funciones que por ley, desde hace años, el INISA debe cumplir y está, digamos, omiso en hacer debido a estas diferencias que ha habido con el INAU en cuanto al pasaje de algunas de las atribuciones que antes cumplía el INAU y que por ley debería cumplir el INISA. Esto fue lo que nos dijo hace minutos. Bueno, las prioridades son... Hay algunas iniquidades en lo que es la tabla funcional, así que se pide algo para poder salvar esta diferencia que hay en cuanto a lo organizacional y en cuanto a lo que es el perfil de cada funcionario y la tarea que cumple, para ser más equitativos y justos y después nos enfocamos en lo que son las medidas alternativas a la privación de libertad. Aún hoy, a ocho años de la creación de la ley que crea el Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente que se desprende del INAU, no estamos administrando como así lo determina la ley todas las medidas alternativas a la privación de libertad en el resto del país. Todavía INAU es quien administra esa parte, o sea que a nosotros nos parece muy importante que sea un mismo instituto por algo el legislador en 2015 crea esta ley y nos parece oportuno poder... Es simplemente traspasar los presupuestos que INAU está ejecutando para llevar adelante las medidas en el resto del país para INISA. Hay algunos funcionales obviamente que son compartidos en las dos tareas que INAU lleva adelante, pero bueno, ya lo propusimos, nos escucharon los senadores, así que esperemos que podamos cumplir con la ley de creación de la INISA y administrar todas las medidas no privativas de libertad en el resto del país. Arrega Rosina, que es la senadora del Frente Amplio, Silvia Nané, manifestó preocupación por esta situación. Considera que coloca a muchos adolescentes en un limbo legal debido a estas diferencias entre el INAU y la INISA, esa falta de acuerdo en cuanto a las potestades que debe cumplir el INISA referido a las medidas sustitutivas a la internación. También Nané cuestionó la falta de recursos que considera tiene el INISA, falta también de cumplimiento de sus objetivos, dijo que de los 11 principales cumple solo 3. Y también marcó que hay un aumento de las medidas privativas de libertad de menores de edad debido a la aplicación de la ley de urgente consideración. Tomarán una breve pausa para almorzar los integrantes de estas comisiones y volverán en la tarde, reciben justamente a los directores de el INAU, por lo que este tema, estas diferencias entre el INAU y la INISA serán parte del diálogo en la comisión en esta jornada. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Y nosotros les contamos que los futbolistas Manuel Ugarte y Federico Valverde fueron los primeros integrantes de la selección uruguaya de hablar, en hablar con la prensa en este nuevo ciclo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa. En esta instancia, los futbolistas se refirieron a las conversaciones que tuvieron con el entrenador y las características de Chile, el rival de este viernes en el debut celeste por las eliminatorias para el Mundial 2026. Lo hablamos mucho, lo analizamos mediante videos y creo que entender lo que él quiere, la forma como jugar, eso siempre te da una facilidad para después, dentro del campo, jugar bien. Y bueno, creo que eso fue muy importante porque aceleró muchos procesos, porque en las eliminatorias, cuando vienen los futbolistas a la selección, tienen poco tiempo para trabajar y bueno, siempre adelantarlo mediante la tecnología es importante. Pero me parece que el hecho de entender la idea del juego, eso te hace mejorar mucho y obviamente aplicarte a lo que él quiera. Así que, bueno, es importante que entendamos lo que quiera Marcelo. Sobre Chile hemos intentado aprenderlo lo máximo posible en poco tiempo. Tienen muy buenos jugadores, sabemos la clase de profesionales que son, han ganado, bueno, muchas cosas, han logrado bastantes cosas durante muchos años para la selección y eso siempre, bueno, siempre genera un respeto cuando juegas contra ellos. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8 de la mañana en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!